¿Qué es el arte del actor? En el programa del método, mi maestro René siempre nos dijo, ¿quieres ser actor? Salga y viva. Están invitados e invitadas al tercer programa del método. Será el 22 de junio del 2021 a las 4 de la tarde hora de México. Un encuentro con las emociones profundas. Tengan buena luna llena. Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente. Gracias por apoyar esta iniciativa realizada con amor y sencillez. Bendiciones, amigos y amigas. Gracias. Gracias.